Hola amigos de Cuatro Patas, mi nombre es Mariela Alba Escandón. Vengo a presentarles a Milo, quien es un weymeraner de 7 años, que vino a nuestra vida para cambiarla totalmente. Hace unos días me realicé tres tatuajes, el primero que les cuento es uno que me realicé en el brazo izquierdo. En ese tatuaje es un electrocardiograma y están los tres perros que actualmente viven conmigo, que son Kaila, Natacha y Milo. Ella es Kaila, son sus orejitas, y esta es Natacha y este es Milo. Los tatuajes simbolizan el latir de mi corazón en este momento, son los tres perros el motor de mi vida. En el tobillo izquierdo tengo la figura del yin-yang, por un lado está la huella del perro y por otro lado la mano, porque simbolizan como el equilibrio y todo lo que significa la interacción y la sinergia que existen estas dos especies. El tatuaje que tengo en el tobillo derecho es la cara de Milo, es el weymeraner que vive con nosotros desde hace 7 años, quien ha sido el ser que ha cambiado no solo mi vida, la manera de ver el mundo, sino también la de toda nuestra familia. Decidí tatuarme, no porque sea una moda o una tendencia, sino porque para mí sí ha significado mucho el tema de los perros, de entenderlos y sí quisiera como parte de un homenaje, más que nada para los seres que han cambiado la visión para mí del mundo y por eso quiero llevarlos en mi piel y más que nada a Milo. Milo llegó a nuestras vidas siendo un cachorro, más o menos de unos 6 meses, por una situación de la vida, pues Milo tuvo que irse a casa de un adiestrador y tuvo una muy pero muy mala experiencia de vida, que después impactó mucho como en la manera de relacionarse él con los humanos y con el mundo. Entonces a raíz de eso empezamos a averiguar cómo entender a los perros, qué era lo que había pasado y por eso ha sido como un cambio de vida total porque nuestra vida empezó a girar en torno a los perros, a poderlos entender más, conocerlos como especies, saber cómo aprenden, cómo son sus emociones y a raíz de ahí pues empezamos a conocer mucho más de las terapias alternativas, de la parte emocional, del cuidado de los perros, qué les gusta hacer, cuáles ejes son importantes en su vida, cómo impactan tanto en la vida de los humanos y por qué. Y desde ahí pues ha sido un cambio total en nuestras vidas. Bueno amigos de Cuatro Patas los invito para que conozcan la inspiración de mis tatuajes y conozcan la historia de Milo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!